Y pues acá nos encontramos con los indígenas del Cauca, los indígenas que no son parte del CRIC, que no son parte de ese grupo guerrillero. Entonces encontramos aquí más o menos 100 personas que están obstaculizando la 26 con séptima. Lo están haciendo de manera pacífica porque están reclamando por sus derechos. Están reclamando por sus derechos, ya que no los han tenido en cuenta. Aquí me encuentro con la líder de ellos. Los voy a dejar un momentico con Diana Perafán para que ella les cuente a todos ustedes, los que en este momento están viendo, a nivel nacional y a nivel internacional, lo que está pasando. ¿Qué es lo que están exigiendo los indígenas del Cauca? ¿Qué es lo que están ellos pidiendo? Entonces Hernán, aquí lo dejo con Diana Perafán. Diana Perafán es una líder espectacular de ellos y con varios de los indígenas que están reclamando. Alexander también es uno de los líderes de esta comunidad. Diana, cuéntenos qué es lo que está pasando acá. Un saludo para ustedes. Aquí estamos desde comunidades indígenas del norte del Cauca, Torillío, Calotos, Alcander, Caldono. Esas comunidades se han descansado debido a que hay un proceso de exterminio a la comunidad cristiana y evangélica, a comunidades que son respetuosas de la democracia, de la libertad y del orden. El Consejo Regional Indígena del Cauca Crip ha colocado una sentencia de muerte para estas comunidades. Tenemos 300 indígenas del Cabin de Betania secuestrados. Hoy nos decían con gran tristeza que el exgobernador Fabio Troche dio la orden de quemar, de asesinar a 72 niños por su condición evangélica. Esto realmente es lamentable y muy triste para nosotros, porque también hemos sido excluidos del Plan Nacional de Desarrollo. El gobierno no nos quiere atender porque nosotros no hacemos parte del pacto histórico. Y la diferencia de que nos maten en el Cauca a que nos maten en Bogotá es que aquí, por lo menos, nos han escuchado. Y eso es lo que pretendemos, ¿no? Que nos escuchen antes de que seamos silenciados en los territorios. Y eso no es todo. Y eso no es todo. El Ministerio del Interior les puso una cita, la cual, como es costumbre de parte del gobierno nacional, no atendió y los dejó literalmente plantados. Bueno, pues, la verdad, pues, el gobierno nos quedó de... Se nos sacó la cita para hoy. Y, pues, la verdad, no se dio nada. Y sobre eso, pues, por esa razón, es que nos invocamos para la vía de hecho, porque ahí la única parte del gobierno siente siente que nosotros, como caucanos, vamos a estar aquí en la vía de hecho. Estoy vicepresidente de la fundación del Nilo, de la masacre del Nilo de Caloto. Entonces, también estamos reclamando porque han habido muchos atropellos con la organización indígena, llamado CRIC, llamado ASIN. Y entonces no queremos que nos atropellen más. Queremos que el gobierno se siente con nosotros, como víctimas de la masacre del Nilo. Y entonces, pues, esa es la razón. Queremos que el gobierno nos escuche y queremos que el Estado se dé cuenta de lo que está pasando aquí en Bogotá, en la ciudad de Bogotá. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Maynos Fech y yo soy representante de las víctimas de la masacre del Nilo. Tenemos una fundación y con la fundación estamos apoyando a los cabildos independientes, cabildos que han sido atropellados por la organización indígena. Y aquí estamos en este instante en esta protesta por la que el gobierno nacional, como ya se ha dicho, no nos preste atención, no nos dejó plantados y en ese momento a donde nos abocamos a la vida de hecho y hasta que no lleguen los ministros, de aquí no nos vamos a levantar. Esto. Y aquí, como lo dice, no se van a levantar desde acá hasta que el gobierno nacional no les preste atención porque la vicepresidente, siendo de Cauca, no ha sido capaz de tenerlos a ellos en consideración. A los únicos a los cuales les prestan atención son a los de Crick, que son literalmente guerrilleros. A ellos sí, porque como le hacen cercos humanitarios, es que le llaman a las retenciones y a los secuestros de militares y policías. Cercos humanitarios, si es que recuerdo bien, a esos sí les prestan atención. A esos sí los atienden aquí en la Casa de Nariño. A esos sí les permiten que hagan lo que se les dé la gana en el Palacio de Justicia y en el Congreso. A esos sí, pero a ellos que están exigiendo por sus derechos, no. Están atemorizadas y tienen miedo de volver a sus regiones porque literalmente los están amenazando. Ellos sí están viviendo en lugares muy complejos. Aquí tenemos niños. No puedo voltear la cámara, pero acá tenemos niños en este lugar. Está lloviendo durísimo, está cayendo un aguacero fortísimo y ellos están pasando por unas situaciones muy difíciles. Si fueran los del CRIC, yo estoy seguro que el gobierno nacional ya les habría enviado frasas, alimentos, pero como son ellos, como son indígenas, que no son guerrilleros, que no le hacen apología a la doctrina de hambre, muerte y miseria promovida por el presidente de Colombia, entonces no les prestan atención. Y aquí están y aquí se van a quedar. Aquí los vamos a acompañar. Ustedes no pueden ver allá al fondo. Allá al fondo se encuentra el ESMAD. Como este gobierno había dicho, yo recuerdo que decía que el ESMAD lo iba a acabar, que la policía para estos casos las iba a acabar. Aquí a ellos, que no se tapan las caras, que no tienen capuchas, que no tienen machetes ni armas, les echaron el ESMAD. Nosotros ya fuimos e hicimos un acto simbólico con ellos en los que le dimos la mano a ellos porque aquí la pelea, la lucha, no es contra nuestras instituciones, las cuales hemos respaldado. Salimos de este 22, ellos están aquí desde el sábado, salieron a marchar aquí en Bogotá, el 22, en apoyo a nuestra fuerza militar a nuestros soldados, a nuestros policías, a cada una de esas personas que hacen parte de nuestras instituciones porque los respetamos, los admiramos y los vamos a seguir respaldando. Fuimos y les dimos la mano y les dimos la pelea no es con ustedes, señores. La pelea aquí es por exigir derechos para nuestras comunidades, para nuestras comunidades indígenas donde hoy se encuentran acá con niños. Vea, acaban de encender una fogata porque el frío que está haciendo en este momento acá es increíble, pero obviamente el gobierno nacional no les va a prestar atención, no les va a prestar atención, pero aquí estamos, los estamos acompañando porque creo que las buenas luchas, porque creo que los buenos fines hay que acompañarlos y tenemos que hacerlo y aquí estamos dando la cara sin capuchas. Algunos dicen que yo soy un extremista, pero si defender la libertad, la propiedad privada y la vida, si reclamar y exigir justicia es ser extremista, pues soy un extremista y voy a acompañar las causas justas y aquí estoy con ellos, con los indígenas porque son colombianos y los vamos a respaldar. Muy bien, Mauricio, muchas gracias, muchas gracias por darnos esa actualización. Él es Mauricio Matri, activista político. Gracias a usted, Prople, por darnos la posibilidad de este espacio que toda la gente que nos escuchó vean que eso es una buena causa.